Señor, Tú eres mi Dios de pactos Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Y Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti Y tu amor, nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, que por tu gracia estoy aquí Tengo redención, por la gracia que descansa en tu altar Para mí, la gracia y el perdón Son los frutos de vivir en común Mi amor, mi adoración, nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Y Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, que por tu gracia estoy aquí Y Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Creo en ti Como creo en el sol Que me da su calor Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana afuera Y en mi vida no habría Ni la luz, ni la luz, ni el amor Creo en ti A pesar de las dudas Y a pesar de la ciencia A pesar de mí misma Creo en ti Si mi fe la amidece Cuando casi se extingue Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Creo en ti Aunque otro se niegue Y cual reprobos viva Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Al mirar la belleza De tu magna creación De tu magna creación De los míseros De los míseros varias Que hasta a ti se acercan En sus ansias En sus ansias de amar Creo en ti Pues me dice tu mano Cuando yo estaba sola En mis densas y nieblas Creo en ti Porque tú eres el fuego Que calienta mi alma Con su amor sin igual Creo en ti Creo en ti Aunque otro se dule Y un iluso me juzgue Oh Jesús Creo en ti Oh Jesús Creo en ti Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él Solo Dios Solamente en Él Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Vamos orando Hasta que baje el poder de Dios Vamos orando Hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando Hasta que baje el poder 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 Yo necesito Para poder vencer Las fuerzas del maligno Ese mismo poder Lo necesitas Tú Ese mismo poder Lo necesito yo Poder 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 Yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El espejo sano me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El espejo sano me está bautizando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos 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 Cuanto me bendice Tu amor sin condición Aun con todo lo que hice Tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón Veniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón Veniste a tomar control De todos mis pasos Y ya lo vivo yo Solo tú, tú en mí Y ya lo vive aquel Por el cual yo sufrí Y ya lo vivo yo Solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz Te miré y te seguí Y preparas la mesa Delante de todo lo que siempre me quiso herir Me sientas en ella No importa si fui lo menospreciado Y lo vi No miras de donde vengo Cambiaste mi rumbo Cambiaste mi mente y mi vida Cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón Veniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón Veniste a tomar control De todos mis pasos Y ya lo vivo yo Solo tú, tú en mí Y ya lo vive aquel Por el cual yo sufrí Y ya lo vivo yo Solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz Te miré y te seguí Mis manos quedaron limpias Y mi corazón es puro Sin falsedad, sin engaño Mi camino contigo es seguro Guárdame y líbrame Jamás seré avergonzado Mi aflicción ya se fue Todo lo has cambiado Todo lo has cambiado Cambiaste mi corazón Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Y ya lo vivo yo Solo tú, tú en mí Y ya no vive aquel Por el cual yo sufrí Y ya no vivo yo Solo tú, tú en mí Yo tomé la cruz Te miré y te seguí Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ya no vivo yo Hijo amado soy Redimido por tu sangre Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Aunque yo esté en el valle De la muerte de la muerte De la muerte y dolor Tu amor me quita Todo temor Y si llego estar En el centro de la tempestad No dudaré No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? De quien temeré No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto y en lo bajo No, no, no me soltarás Dios nunca me soltarás Y puedo ver la luz Y hacia cerca El que busca de ti Gloriosa luz Cuando otra no hay Y terminarán Los problemas Mientras llega el fin Tu iremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto y en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto y en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte solo a ti Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte solo a ti No, tú nunca me soltarás Señor No, 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 nunca me soltarás En la sombra de tus alas me cuidarás No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo No, 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 no me soltarás en Dios Tú nunca me dejarás Yo sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vía Te conocí por eso yo Dime qué fue lo que viste en mí Que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe Solamente tú lo sabes Y si lo sabes yo también quiero saber Te hice para ser amado Que viste en mi corazón Mi vida la cautivaste Divino Dios Y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vía Te conocí por eso yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vía Te conocí por eso Te conocí por eso No entiendo Si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Que aún así me abrazaste Tú me salvaste Y aquí estoy Contándole y diciéndole al mundo Yo fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Es que no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo Pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que lo sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vía Te conocí por eso yo Me dime qué fue lo que viste en mí Que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe Solamente tú lo sabes Y si lo sabes Yo también quiero saber Que mi sepa ser amado Que viste mi corazón Mi vida la cautivaste, divino Dios Y yo, sin ti nada soy Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti no hay vida Te conocí por el sol Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Pues vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mí se alteren Pero no detienes la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Es que no quiero Imaginarme un mundo sin tu favor Es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo No puedo O no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Pero sin ti no quiero vivir Y yo, sin ti nada soy Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti no hay vida No hay vida Te conocí por el sol Te conocí por el sol Y yo, sin ti nada soy Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti no hay vida Te conocí por el sol Te conocí por el sol Y yo, sin ti no hay vida Eso Eso Gracias, mi señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor De tu amor De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias, señor Gracias, mi señor Jesús Gracias, muchas gracias, señor Gracias, mi señor Jesús Gracias, señor En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias, señor Gracias, mi señor Jesús Gracias, gracias, señor Gracias, mi señor Jesús Gracias, gracias, señor Gracias, muchas gracias, señor Gracias, mi señor Jesús Por mucho tiempo busqué Tu amor Una razón de vivir Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo Para ti Para ti Cantaré Cantaré De tu amor Rendiré mi corazón Son ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Se guiarán por tu voz Mi Jesús 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 y mi rey De tu gran amor Cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón Una razón de vivir Una razón de vivir Yo vivo Yo vivo Para ti Cantaré 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 De tu amor Cantaré Cantaré De tu amor 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 Cantaré 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 Jesús Cantaré Cantaré Jesús En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Y el anhelo de mi corazón De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Tú y Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, transfórmame Vóldeme a tu imagen, señor Quiero ser más como tú Ver a la vida como tú Satúrame de tu espíritu Reflejar al mundo tu amor Y quiero ser más como tú Ver a la vida como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor En gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, quebrántame, quebrántame Transformame, moldéame a tu imagen, señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Ver a la vida como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Música América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que sus ojos no han visto Con solo caminar de lentos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día en que tan rápido vuelo Al lado de Jesús estaré Los pueblos que han estado dormidos Sabrán que Dios les habla en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá Los pueblos que componen el Istmo Y todos los del sur lo sabrán Sin Cristo no habría cristianismo Sin Cristo solo reina Satán ¡Woo! Música La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Tendrán en las edades futuras La vida y la salud del Edén Y Dios bendecirá Costa Rica Y Dios bendecirá el Salvador Pasiones que aunque sean tan chicas Son grandes a la paz del Señor América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que sus ojos no han visto Con solo caminar de lentos Con solo caminar de lentos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día en que tan rápido vuelo Al lado de Jesús estaré Al lado de Jesús estaré Al lado de Jesús estaré ¡Sabor! ¡Un abrazo! Gracias por ver el video